...desarrollar el juego allá. Se viene Canteros, le robó pero muy bien para atacar a Mili, su compañero Prato. Va Prato, espera Zarate, espera Zarate, va Prato y el centro, Prato... ¡Canteros, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dobeles! ¡El tito, el tito, el tito! ¡Héctor Canteros a los 14 minutos y medio de este segundo tiempo!